Esto es Info Plus, el resumen de noticias de las últimas 24 horas. Hola, bienvenidos a Info Plus, la pastilla informativa de Radio Casilda y Casilda Plus.com. Mal momento para una vecina de la ciudad que sufrió su tercera estafa consecutiva. Un hombre se hizo pasar por un falso cobrador de un bono del Hospital San Carlos. La realidad es que en primera instancia le entregó un premio que era una luz de emergencia que no andaba y esta vez le pidió 1.700 pesos para una verdadera porquería, a cambio de un nebulizador que tampoco funcionaba. Desde la Asociación Civil San Carlos alertaron a toda la población de que no deben entregar dinero a cambio de ningún premio. Símbolo de devoción. Este lunes arribó a nuestro país, luego de 37 años, una imagen de la Virgen del Luján que acompañó a los soldados en Malvinas. La realidad es que estuvo todo ese tiempo en el Reino Unido y luego de una entrega del Papa Francisco arribó hacia la Nación. En breve iniciará un recorrido por todas las provincias. Aprendimos a rezar el Rosario con la imagen esta de la Virgen. Y es como que le pedíamos que nos proteja. Y bueno, es decir, cumplió. Es decir, es algo que nosotros pedimos a la Virgen que termine la guerra, que termine lo antes posible, para bien o para mal. Porque era así. En un momento ya pensás, viste, teníamos 19 años. Y bueno, nos protegió la pista, que fue la única conexión que teníamos con el continente. Y bueno, y ahora tenerla de nuevo acá, yo no lo puedo creer. Ya no veo la hora de ir. Realmente me moviliza muchísimo porque con ese rosario que yo recé, que lo tuve durante toda la guerra, fue mi arma más importante que fusil. Me hicieron un sándwich, dijo el conductor. Pero tranquilo, no fue el de Info Plus, yo estoy muy bien. La realidad es que tres autos chocaron en cadena y uno de los hombres habló con la prensa. Y mencionó esto, aunque, por suerte, sin heridas. El accidente se produjo en la mañana de este martes, en uno de los ingresos a la ciudad de Rosario. Año nuevo, aumento nuevo. A partir de enero, el valor del monotributo aumentaría más de un 51%. Para que tengas un ejemplo, en la categoría A, la más baja de todas, irá a pagar de 1.294 pesos a 1.955. En la categoría K, la más alta de todas, 9.738 pesos es lo que estaban pagando y pasarán ahora a abonar 14.174. Qué lindo el chavo, me hace acordar a cuando yo de purrete miraba en las meriendas al querido chavo del 8. Y ahora sí, vamos a hablar un poco más de información porque Mauricio Macri, el actual presidente de los argentinos, se despidió de su gabinete ampliado utilizando una de las frases con la cual lo han cargado durante toda su gestión. Quiero decirles, de verdad, que hay Mauricio para rato. O debería decir, debería decir, para rato hay gato para rato. Y llegamos al final de Info Plus. Te quiero recordar que si te querés comunicar con nosotros o si querés recibir todos los días el programa de manera inmediata, recién sacado del horno, mande su mensaje al número que aparece en pantalla. 3464 55 61 61. Nos vemos mañana, bye. Esto, bolude, me corta, Sergio. No, me corta. Yo lo voy a traer.